Le agradezco mucho la comunicación para hablar de toda esta controversia y del contexto de la misma al historiador Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel, gracias, gracias por su tiempo. Buena noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto. ¿Qué primer comentario podría regalarnos Juan Miguel de toda esta controversia generada desde el día de ayer que tiene antecedente en 2019 y si nos queremos ir mucho más atrás, pues tiene a lo mejor la raíz, cientos de años, muchísimos más atrás, Juan Miguel? Pues mira, lo primero que te puedo comentar es que apenas escuché la última parte de lo que estaba sonando y que no estoy de acuerdo con nada. No hay nada de lo que pedir perdón, pero además si uno quisiera empeñarse en pedir perdón, hay que hacer un poquito de historia. Lo malo es que los gobernantes actuales parten de la base de que le hablan a gente ignorante y abusan de eso. En 1836 se establecieron relaciones diplomáticas entre México y España cuando se aceptó la independencia. Se hizo una ceremonia de disculpas, desagravios y amistad. En 1910, Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia nacional. Vino una delegación española. Se hizo una ceremonia de desagravios, de amistad, de pedir disculpas. Trajeron los arreos militares de Morelos, intercambiaron regalos y se declaró amistad perpetua. Ahora, en 1991 vino el rey don Juan Carlos y se presentó ante líderes indígenas de comunidades de Oaxaca y se llevó a cabo un acto de desagravio. Eso ya ha pasado muchas veces. Andrés Manuel y después Claudia Sheinbaum no quieren que le pida disculpas al rey de España, al pueblo de México. Uno, quieren que le pidan disculpas a ellos. Y dos, yo lo que te diría es que la presidenta no ha tomado el poder, pero ya renunció porque ya básicamente asumió el mismo discurso de su antecesor de decir voy a culpar de todo al pasado, al pasado remoto, al pasado tan remoto que es ficticio. No hay que pedir disculpas por los desmanes cometidos por la conquista. Lo que pasa es que la historia está muy mal contada. Los ingleses hicieron desmanes en sus colonias. Los franceses, los holandeses, los belgas, los italianos. Qué bueno que pidieron disculpas. El imperio español no tiene nada que ver con esos imperios. Todos los países que mencioné tenían colonias bajo el esquema tradicional de colonia. Yo, metrópoli, voy a una colonia de la que simplemente arranco recursos y me los llevo para enriquecer la metrópoli. En el siglo XVIII la ciudad de México era más rica que Madrid y el Viernato de la Nueva España era más rico que España. Eso no pasa en una relación ni de dependencia ni de subordinación. El reino de la Nueva España era un reino independiente de España e independiente de los otros virreinatos de la monarquía hispana. Tenían como jefe de Estado a la misma corona. Eso sí. Pero eso no es una dependencia. El virreinato de la Nueva España nunca fue una colonia española. La importancia que se le está dando en México al tema, Juan Miguel, creo que es muchísima. A diferencia quizás de lo que la corona española está tomando en cuenta es esta relación ríspida. Hubo un posicionamiento de Pedro Sánchez, pero ¿crees, Juan Miguel, que el rey Felipe esté en estos momentos preocupado porque México no lo invitó a la investidura presidencial? Yo te podría casi asegurar que más que preocupado debe estar, como muchos españoles además, triste. Sí. Cada vez que yo voy a España el comentario que escucho es ¿qué está pasando en México? ¿Por qué traen este odio contra nosotros que amamos tanto a México? Porque en España el sentimiento general es de un amor profundo por México. Y claro, es que nos enfrentamos a esta situación en que los gobiernos, y sobre todo entre más incompetentes son, buscan generar conflicto. Buscan que su población viva con frustración, con enojo y con conflicto. Para ser la especialidad del político, te creo problemas ficticios que no existen para intentar solucionarlos. Yo te diría que más que preocupado está triste. Supongo que está preocupado, no porque no lo inviten. Porque eso no sé si le importe. Sino por todo lo que ello implica, por todo lo que eso significa. Porque al final es seguir generando conflicto en la relación, olvídate tú, entre dos gobiernos, entre dos pueblos, que somos hermanos por una simple cosa. Hablamos la misma lengua, pensamos en el mismo idioma, entendemos el mundo de la misma forma. Nada hermana más a los pueblos que la lengua. Sí. Por más que los políticos traten de enemistarlos. Yo creo que le preocupa mucho más esa situación que no estar invitado a la toma de posesión. En realidad, lo que es bien importante es cuidar las formas y es terrible que en México no las cuidemos. Yo te diría que el año que entra España va a poder exigirle a México que pida disculpas por la peladez que le están haciendo diplomáticamente en este momento. Cuando las disculpas que exige México, es que a ver... Ya se dieron, por lo que nos explicas, ya se dieron en reiteradas ocasiones. Y eso en realidad es algo que tienen que ver ellos personalmente con su psicólogo, porque ya son traumas muy personales. Porque además te voy a decir una cosa y es la más importante. Si España se disculpa por eso a lo que llamamos conquista, que además no hubo tal cosa, sería como si España se disculpara por el hecho de que México exista. Porque hay que entender una cosa, solo existe un México, este que somos hoy, este México hispanohablante, mestizo, multicolor, folclórico, con raíces indígenas e hispanas. Y este único México que existe es el único México al que podemos amar y el único al que podemos sacar adelante. Y este único México que existe, único al que podemos amar, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es resultado de que sí llegó Hernán Cortés. Que se disculpen por eso, sería como decir, me disculpo, México, por el hecho de que existas. Justo. Sería terrible que pidieran esa disculpa. Con eso, con eso me quedo, con ese tremendo comentario me quedo. Juan Miguel Zunzunegui, gracias, gracias por tomarnos la comunicación a bote pronto y gracias, gracias por tus comentarios. Buena noche. Un placer, buenas noches. Gracias, Juan Miguel Zunzunegui, historiador. Gracias, Juan Miguel Zunzun,